Hoy vamos más allá de la noticia, con entrevistas que analizan nuestra coyuntura, porque la democracia se construye con el libre pensamiento, con un periodismo que promueve cambios, porque juntos vamos, directo al punto, por Radio Darío. En la tierra de valientes, que a pesar del sufrimiento, luchan por su libertad, vamos, rompamos las ataduras, el amor es más que el odio, que siempre triunfa la verdad, vamos, deja atrás la noche oscura, y el igual que me gobierna, vamos por la libertad. Somos la tierra del huevo en sí, la fiesta en nuestra gente, y queremos vivir en paz, somos un huevo incandescente, con sangre de valientes, que luchan por la libertad. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este país. Doctor Álvaro Ramírez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo te va? Por acá muy bien, siempre con el gusto. Calientito, calientito, León siempre, ¿estás en León? Imagínense, imagínense qué tanto es por acá la condición climática y con lo que vive ahora la gente haciendo filas para poder vacunarse. No, esto es tremendo, además del riesgo de la aglomeración, porque lo que va a suceder normalmente es cuando se dan estas aglomeraciones, generalmente de cuatro a seis semanas después de las aglomeraciones se presentan los brotes epidémicos nuevamente. Entonces podríamos esperar de que para mediados de noviembre o finales de noviembre estaría empezando otro pico epidémico, afectando a toda la gente que ha sido contaminada en estas aglomeraciones de esta vez. Entonces, yo creo que el hecho de hacer aglomeraciones es la peor forma de garantizar los programas de vacunación en Nicaragua, pero obviamente de cara a la imagen política y los beneficios que esto puede tener, que la gente se vea en filas y en centros específicos, es lo que puede decir cuando la cantidad de vacunas que se necesitan no son suficientes para cubrir a todos los nicaragüenses. Doctor, a través de un plan, ¿estas aglomeraciones pudieran evitarse al menos informando un número determinado de vacunas para evitar que tanta gente se aglomere en los centros que ellos designan para las vacunaciones? Es que esto es claro. A ver, ¿qué es lo que sucede en Nicaragua? En Nicaragua, para lograr el 70 o 80% de cobertura vacunal, se tendrían que estar vacunando unos 4 a 5 millones de nicaragüenses o 5 millones y medio. ¿Qué significa eso? El gobierno debería contar con por lo menos de 10 a 8 millones de dosis y elaborar un plan estratégico para que la gente vaya a los puestos de salud, centros de salud. En muchos países se hace incluso en farmacias privadas, en farmacias semipriadas, se hacen vacunaciones y la vacuna se pone disponible en todo el territorio nacional. Entonces, lo otro es que eso disminuye la necesidad de aglomeraciones, porque la gente va a ir a su centro de salud local, a su puesto de salud local, pero eso no es visible de cara a la política y claramente no existe ese número de dosis disponible en el país. Ahora, ayer veíamos un fenómeno que tiene que ver no solamente con la aglomeración de personas para poder aplicar a la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, sino que también, al menos para ser más preciso, en el departamento de Esteli fue inevitable la lluvia y ni eso, ni eso fue motivo para que la gente dejara el lugar que ya habían tomado dentro de estas filas. Haciendo una fila para aplicar a una vacuna, exponiéndose a la lluvia, ¿qué otras enfermedades podrían desencadenarse a más, además de la exposición de personas con posibles contagios ante el COVID? Mira, esa fila solo te refleja el nivel de pavor, el nivel de miedo que tiene la población nicaragüense, porque han estado viendo morir sus vecinos, han estado viendo morir profesionales, sacerdotes, pastores evangélicos, periodistas, abogados. Ha muerto mucha gente productor del COVID y ahora en Nicaragua, aunque fuera incrédula, empieza a convencerse de que el COVID es un riesgo. Entonces, la desesperación por lograr algún nivel de protección para la forma grave de COVID hace que la gente busque cómo hacer la fila. Entonces, con la lluvia tenemos el proceso, lo que se le llama la sindemia. La sindemia sería cuando se dan varias epidemias al mismo tiempo. Entonces, las lluvias, primero en los meses de octubre y noviembre van a aumentarte el riesgo de enfermedades respiratorias, porque son lluvias más frías. Son lluvias que realmente helan en el cuerpo y que producen neumonía y producen otro tipo de infecciones virales. Luego, tener las enfermedades por la contaminación del agua, las enfermedades diarréicas, las enfermedades que van a complicar la salud del pueblo. Y, sin lugar a duda, lo otro importante son las enfermedades vectoriales. ¿Cuáles son las vectoriales? Las que son producidas por mosquitos como el zancudo, que produce la malaria, el dengue, y la leptospirosis, que es otra enfermedad que se produce en este periodo cuando hay demasiada lluvia y las ratas salen de los lugares donde viven. Entonces, el nicaragüense se puede ver expuesto a un sinnúmero de procesos epidémicos simultáneos con la severidad que el COVID está representando por el Nicaragua. Alguien me decía ahora, es que yo voy a vacunarme porque si no voy ahorita, cuando decida ir, la vacuna que va a estar disponible va a ser las vacunas cubanas y yo no quiero vacunas cubanas. ¿Hay temor, o podría ser esto un temor, de algunas personas en no someterse a este tipo de vacunas? En este caso, a las que ya el gobierno anunció que vendrían en las próximas semanas. Bueno, está claro, mira, en la AstraZeneca solo hay unas cientos de miles de dosis. No hay millones de dosis. Aunque haya fila, no va a haber cama para tanta gente, como decía la serie Cruz. O sea, es tanta gente que necesita la vacuna y tan poca vacuna disponible que la AstraZeneca, la cantidad que envió a España, va a ser extremadamente poca. Entonces, luego, la vacuna cubana es una vacuna que no tiene reconocimiento internacional, no está aprobada y aunque te la ponga, no se sabe cuál protección te va a dar y no te va a servir para entrar a países donde las vacunas reconocidas son las únicas aceptadas, como ya en los Estados Unidos se va a poner esto. Entonces, esto va a afectar la movilización del nicaragüense hacia los Estados Unidos, hacia otros países que poco a poco van cerrando filas para que solo estén reconocidas las vacunas que están aceptadas a nivel mundial y por la OMS y que tienen una certificación de garantía de inmunidad. Quisiera hacerle una pregunta en torno a lo que son las vacunas cubanas que recientemente anunció el gobierno. Bajo el concepto de decisión soberana, decía la vicepresidenta Rosario Murillo, para poder ingresar estas vacunas al país. ¿Esto contradice los protocolos sanitarios internacionales para enfrentar la pandemia? ¿Por qué es una vacuna que aún no tiene la autorización para su uso de emergencia? Bueno, la contradicción con el Código Sanitario Internacional no es nada nuevo. En Nicaragua se está violando el Código Sanitario Internacional desde el principio de la pandemia. Desde que no se hayan notificaciones de brotes cuando la OPS lo ha requerido la OMS, Nicaragua no reporta ninguna de los llamados de información en 24 horas, Nicaragua no está reportando el número real de casos que se tiene, Nicaragua no está reportando el tipo de virus que está circulando en el país, no está reportando cuántos PCR se hacen en el país, y por lo tanto Nicaragua ha estado en incumplimiento crónico del Reglamento Sanitario Internacional. Y ahora se viene con la decisión política de traer una vacuna, que también no está aprobada, acreditada a nivel internacional. Entonces, los estudios todavía no están disponibles, y no se sabe realmente los detalles científicos de la vacuna, cómo está la inmunidad que esta puede proveer. Y bueno, obviamente Nicaragua no le importa estar al margen del Reglamento Sanitario Internacional, y como no existen sanciones para los países que quieren el Reglamento Sanitario Internacional, entonces el gobierno puede hacer lo que quiera, y puede básicamente cumplir sus deseos políticos, y oxigenar el gobierno cubano, como lo hicieron con el Interferon, metiendo el préstamo del BESI, o sea, la compra de Interferon cubano, que al final no se utilizó, y ahora pues se lo están haciendo con esta vacuna, que es otra forma de mecanismos alternos para subvencionar la economía cubana. Doctor Ramírez, quiero hacerle una pregunta, y esto tiene que ver en torno a los informes semanales que emite el MinSA. Desde que inició la pandemia, la Autoridad de Salud Nicaragua reporta un muerto cada semana. Hasta el pasado martes, de acuerdo a las cifras oficiales, en el país hay 205 personas muertas atribuibles al COVID-19. Pero dentro del reporte COVID que emite el MinSA, y quiero leer, textualmente dice, se presentaron otros fallecimientos debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas, neumonías bacterianas. Mi pregunta es, entonces, esto es atribuible o no al COVID, y si no lo es, ¿por qué incluir estas muertes dentro de un reporte de COVID? Bueno, mira, es muy bien sabido que este tipo de condiciones son subyacentes a los pacientes que se complican con COVID. La hipertensión, los infartos cardíacos, la neumonía, son condiciones que están facilitando que el paciente termine en cuidado intensivo y el riesgo de morir del paciente. Entonces, por lo tanto, ¿son atribuibles? Sí, son atribuibles. Incluso hay un reporte reciente que el Ministerio de Salud ofreció donde está claro que hay aproximadamente en el año 2020 un exceso casi de 10.000 muertos por estas causas atribuibles a COVID y que realmente las clasifican de manera diferente porque todos sabemos en Nicaragua que hay una orden presidencial que nadie puede poner en un certificado de función la palabra COVID porque está completamente prohibido. Entonces, obviamente, a la ausencia y al mandato presidencial de no reportar COVID, pues estas muertes sí son atribuibles ya que están asociadas al riesgo, al incremento en el riesgo de enfermedades, de cuidado intensivo y de morir por parte del COVID. Doctor, este es un segmento para redes sociales. En breve, lo hacemos también para radio y quiero una última pregunta que pues tienen que ver con algunas recomendaciones en la intención que tienen la mayoría de nicaragüenses de poder vacunarse contra esta enfermedad. En esa intención de ir a hacer filas a un centro de vacunación y de no contagiarte, ¿cuáles serían las recomendaciones? Porque de pronto el que hace fila tiene hambre, compró algo, te quitas la mascarilla para comer dentro de la fila, eso es lo que se me ocurre, al menos. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones para estas personas que están haciendo filas? Bueno, la recomendación fundamental aquí es obedecer y mantener todas las medidas de prevención que se han venido recomendando para la pandemia desde el principio. El lavado de manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, mantener una distancia por lo menos dos metros entre persona y persona y evitar este tipo de aglomeraciones sería lo importante, pero obviamente el gobierno en su intención de obtener una inmunidad de rebaño, de exponer a la población de Incarabueña independientemente de las tasas de mortalidad que esto pueda generar, hace que la gente se aglomere y atiende. Entonces, es importantísimo mantener la distancia porque ¿qué va a pasar? Hay que estar claro, la vacuna lo único que te previene es de la forma grave de COVID. ¿Ya? No te previene que te infestes, no te previene que se lo pases a tus familiares y que tus familiares y tu familia se infesten. Entonces, cuando vamos a estas aglomeraciones nos estamos arriesgando a infestarnos y a llevar en la búsqueda de una medicina, como decimos nosotros en Nicaragüense a veces la medicina, la cura es peor que la enfermedad. Entonces, en la búsqueda de la cura, supuestamente la cura por una vacuna que no es cura porque lo único que previene es una forma grave, pues arriesgamos el chance de incrementar la contaminación por COVID y que esto va a infestar al resto de nuestra familia. Entonces, mantengamos la distancia, usemos alcohol gel, usemos las mascarillas y usemos todo lo necesario para prevenir los contactos cercanos y las aglomeraciones que son la causa de la transmisión del COVID y lo que nos va a provocar estas complicaciones y muertes. Porque si no hacemos eso, no importa que te hayas puesto la vacuna en dos o tres semanas, vas a estar hospitalizado en cuidado intensivo. Entonces, mantengamos las medidas de prevención es lo más importante de decir. Bueno, muchísimas gracias doctor Álvaro Ramírez por habernos acompañado en este segmento directo al punto de Radio Darío. Bueno, un buen gusto. Como siempre, un gusto poder escucharlo y que sea algo de interés y de suma importancia para quienes nos ven y para quienes nos escuchan. Saludos, Francisco, saludos a todos allá y espero que nos cuidemos y que tengamos una Navidad contenta porque ya se nos viene la Navidad encima. Entonces, evitemos las aglomeraciones, lo más importante. Gracias, gracias doctor. Lo siento. Era el doctor Álvaro Ramírez conversando con nosotros para directo al punto este segmento que hacemos semana a semana a través de Radio Darío y que usted se puede ver en nuestro canal de videos en YouTube o bien en nuestra página en Facebook. Mi nombre es Francisco Torres Tapia y quiero invitarles también a que nos acompañe mañana en otra entrevista como esta mañana a viernes a partir de las cinco de la tarde por nuestras plataformas que ya les he mencionado. Pues además que les recuerde cuáles son las medidas de protección ante el COVID-19 principalmente si usted va a acudir ya sea en León o Chinandega a vacunarse contra esta enfermedad. Mantenga el distanciamiento físico entre usted y las demás personas. En este caso no deje de utilizar su mascarilla si va a tomar agua si va a comer mejor salgase de la fila hágalo de una distancia de dos metros y posteriormente regrese a la fila. Gracias por habernos acompañado tengan buenas tardes. Hoy vamos más allá de la noticia con entrevistas que analizan nuestra coyuntura porque la democracia se construye con el libre pensamiento con un periodismo que promueve cambios porque juntos vamos directo al punto por Radio Darío de la noticia de la noticia de la noticia